Saludos y besitos para todos mis hermosos Te quiero dar mi corazón, todo mi cariño Eres calor, una pasión que yo he sentido Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Soy para ti, tú eres de mí, tuyas mis canciones Junto a mí te haré feliz, toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Y tú eres todo, mamacita Aunque me mires enriflado, mi alma También me enamoro, mi amor Chiquitita Te cantaré, después diré Que ya eres mi amor, que ya eres mía Regresaré, regresaré, me casaré Contigo mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, eres todo, tú eres mi amor Eres todo, todo